El colegio americano consiguió su quinta victoria consecutiva para asegurarse de calificar como número uno a la ronda de cuartos de final. Además, metió nueve goles para consolidarse como uno de los dos mejores equipos a la ofensiva. De estos nueve goles de ayer, Pedro Budip marcó cuatro y fue un jugador clave en el paso del equipo en la primera ronda por lo que se lleva la distinción como jugador del día en el torneo intercoles. Su nombre es Pedro Budip Peniche. Juega con el número siete del colegio americano en categoría Rabbids. Bien, muy feliz y así seguir echándole muchas ganas. Trabajar en equipo, tocar el balón y así. ¿Ya están listos para los finales? Ya, muy listos, sí. Vamos con todo.